... ...apasionado del cielo estrellado desde que era niño... ...el valenciano Juan Arnau se licenció en astrofísica... ...hasta que un viaje a la India cambió su rumbo hacia las humanidades... ...hoy en día es uno de los especialistas en sánscrito... ...más importantes de nuestro país... ...y ha difundido la filosofía y las religiones orientales... ...a través de una extensa bibliografía. Conversamos con este profesor de antropología sobre budismo... ...sobre los dogmas científicos imperantes en nuestra sociedad... ...y en especial sobre filosofía. Transcrito es una lengua que procede de indoeuropeo... ...es digamos el latín o el griego de la cultura india... ...de la civilización india... ...y es la india en la que están escritos los textos fundamentales... ...del budismo, del hinduismo y del jainismo... ...que son las tres grandes religiones de la india... ...es decir, todos los textos budistas, los textos del Mahayana... ...los textos de las grandes épicas del hinduismo como el Mahabharata... ...o el Ramayana están escritos en sánscrito... ...todas las tradiciones poéticas, las tradiciones lógicas... ...la ciencia, la matemática, la astronomía... ...todo ese corpus de texto de la india antigua está escrito en sánscrito... ...de forma que si uno quiere estudiar el conocimiento de la india antigua... ...como si uno quiere estudiar el conocimiento de la filosofía griega... ...pues uno tiene que aprender sánscrito... ...para poder... incluso la medicina está escrita en sánscrito. Esto es algo que mucha gente no sabe, el budismo es un producto de la india... ...mucha gente lo asocia con el tíber, lo asocia con China... ...pero el origen del budismo es, digamos, los alrededores de Benares... ...la cuenca del Ganges, ¿no? Nace en la india y la primera gran pregineación de monjes budistas... ...ocurre en el siglo III a.C. y es a China... ...de China, en China se establece, hay una fusión con el taoísmo... ...que es una de las corrientes, digamos, de pensamiento autóctonas... ...chinas y a partir de China el budismo se desplaza... ...por un lado al Tíbet, siglo VII, ya de nuestra era... ...y por otro lado a Corea y a Japón, que es donde surge el budismo. Luego, posteriormente, ya en el siglo XX, el conocimiento del budismo... ...hace que el budismo se ponga de moda en los Estados Unidos... ...sobre todo en California y, digamos, empiece a interesar... ...a los académicos y a los estudiosos occidentales. La gran aportación que puede hacer el budismo a nuestros días... ...a nuestro momento histórico actual es su cultura mental. ¿Qué quiere decir cultura mental? Quiere decir una manera de tratar con los propios pensamientos... ...y con las propias percepciones. Mi forma de ver el mundo está, por supuesto, permeada e impregnada... ...de budismo, es decir, yo veo el mundo con ojos muy budistas... ...de hecho, yo escribí un libro que es una historia de filosofía... ...que se llama Manual de filosofía portátil y en ese libro, digamos, mi enfoque... ...aunque en el libro no se dice, el enfoque de ese libro, digamos... ...es un repaso de toda la historia del pensamiento europeo... ...y el enfoque, digamos, es un enfoque budista, es decir, es como si un budista... ...¿cómo vería un budista, digamos, el pensamiento de Aristóteles... ...el pensamiento de Platón, el pensamiento de Kant, el pensamiento de Hume... ...el pensamiento de los grandes filósofos de nuestra tradición? Entonces, digamos, yo ritualmente no parativo al budismo... ...pero, digamos, mi forma de ver el mundo es muy budista. Hay ciertos caminos del pensamiento que se pueden transitar desde la ciencia... ...y hay ciertos caminos del pensamiento que se deben transitar desde las humanidades. Hoy día sí que creo que hay un conflicto, una tensión... ...entre el mundo de los tecnócratas y el mundo de los humanistas. Y, claramente, digamos, los humanistas van perdiendo el partido. Esto tiene que ver con el desarrollo tecnológico, tiene que ver con las grandes compañías... ...con las grandes corporaciones, tiene que ver con el liberalismo tecnológico... ...tiene que ver con la sociedad de consumo... ...es decir, hay fuerzas desatadas, digamos, tecnológicas muy potentes... ...que hacen que los humanistas estén siendo arrinconados. Esto es un problema de nuestra sociedad y esto generará problemas a largo plazo... ...pero, bueno, es, digamos, la situación en la que nos ha puesto... ...la revolución científica y, digamos, toda la historia de la ciencia desde el siglo XVII. Y nos hemos acostumbrado a vivir con la ciencia porque estudiamos la ciencia en las escuelas... ...porque hay un pacto entre la ciencia y el Estado... ...de modo que el Estado se asegura de que lo que la ciencia dice se enseña en las escuelas... ...como antes ocurría con la religión. Antes había un pacto religión-Estado y entonces en las escuelas se enseñaba la teología... ...o se enseñaba una serie de doctrinas religiosas, ahora se enseña la ciencia. Y ahora enseñamos astronomía en lugar de astrología, enseñamos historia en lugar de mitología... ...o de leyendas, ¿no? Entonces esto es el lugar donde estamos. En cierto sentido es inevitable y tenemos que asumirlo y tenemos que partir de ahí, ¿no? Desde una perspectiva de un humanismo radical estamos en una situación muy compleja... ...porque desde mi perspectiva la ciencia está constreñida hoy día... ...las grandes tradiciones científicas dominantes, está constreñida un paradigma que es falso... ...que es el paradigma mecanicista, materialista, digamos, que luego se desarrolla en el positivismo. Y aunque la propia ciencia, como la física cuántica o la relatividad, ha desmentido ese paradigma... ...todavía, digamos, estamos en ese modelo de un universo mecánico donde hay unas leyes universales... ...y donde, digamos, la materia sigue toda una serie de prerrogativas o de postulados matemáticos, ¿no? Es decir, hay una frase famosa de Galileo según la cual la naturaleza habla el lenguaje de las matemáticas... ...esto se estudia en las escuelas, lo estudian los niños y esto no es así. Sí, pero, digamos, nos han educado en que sea así, eso sería uno de los dogmas de la ciencia. Gloriosa del budismo, aquí está Veárez, aquí está Sarnaz, ¿vale? Y aquí están los diferentes lugares, el lugar Mozgaya, el lugar Mozgaya está aquí. Digamos que el mundo académico y el mundo institucional está arrinconando a la filosofía... ...pero hay, realmente, yo lo noto por mi trabajo y por mi labor y por el contacto que tengo con mis lectores... ...o con mis estudiantes, hay mucho interés en la filosofía. Pero el interés, digamos, es que está en la calle, no está en las instituciones... ...tampoco está en los administradores, digamos, de la cultura. La filosofía no es un conocimiento, digamos, que uno aprende de un texto y luego recita. La filosofía es un conocimiento que uno debe poner en práctica cada día, ¿no? Desde que se levanta hasta que se acuesta, es una forma de vida, es una forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, digamos que la filosofía académica, digamos, que uno estudia y luego vomita sobre un papel... ...pues tiene un alcance o un impacto, claro, muy limitado. Y, en ese sentido, pues, por eso es tan detestable o tan aburrida para los jóvenes, ¿no? Que la rechazan porque, claro, si uno no puede vivir su filosofía, pues, digamos, se pierde la gracia, ¿no? La universidad tiene... la universidad sí que hay, digamos, departamentos importantes de filosofía... ...pero la universidad tiene, digamos, el hándicap de que el pensamiento universitario, el pensamiento académico... ...tiende a la uniformización, es decir, tiende a imponer ciertos modelos de pensamiento... ...y fuera de esos modelos, digamos, no hay recorrido para los profesores, para los pensadores, para los filósofos, ¿no? Entonces, esa uniformización del pensamiento hace que en los departamentos universitarios, por ejemplo... ...haya una proliferación extraordinaria de departamentos de teoría del conocimiento, de epistemología... ...y apenas haya departamentos de metafísica, ¿no? La filosofía es una inteligencia de la vida, es decir, si uno no vive de acuerdo a una filosofía... ...uno, digamos, no tiene la oportunidad de llevar esa filosofía a la práctica, de experimentarla en el día a día. Es un consejo que ya he dicho en otras ocasiones, que dedicaran cada día un minuto... ...todos los días, un minuto a contemplar un árbol. Eso, digamos, empezaría a abrirles puertas. Un minuto a contemplar un árbol. Que no hicieran otra cosa más que contemplar un árbol. Durante un minuto, todos los días. Eso por ahora sigue sofriendo. Si todo el país lo hiciera, nos iría mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!